Ah, no juegues más, no juegues más Que el hilo de la luna te gustará No juegues más, juegues más Que el hilo de la luna te gustará No juegues más, juegues más Que el hilo de la luna te gustará No juegues más, juegues más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!